hola hola familia linda de youtube espero que estén súper bien estoy sumamente agradecida con cada uno de ustedes en el día de hoy que estoy grabando este vídeo ya somos 250 personas así que muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo y por todo el cariño que me han dado aún sin conocerme así que muchísimas gracias a todos ustedes para aquellos que no me conocen me presento mi nombre es aline oriega y soy una joven cubana que hace muy poco tiempo empezó a hacer vídeos para youtube mostrándole la realidad de mi vida aquí en cuba van a conocer mi día a día lo que ustedes están viendo es lo que yo realmente vivo no estoy inventando absolutamente nada así que espero que les guste este canal y bueno suscríbete allá abajo donde dice suscribirse es totalmente gratis y a mí me estarás ayudando muchísimo en el día de hoy lo que voy a estar haciendo es tengo varias cosas que hacer pero primero voy a poner los frijoles para hacer un rico arroz con gris así que si no sabes cómo se prepara nunca lo has visto y quieres conocer tienes que quedarte a ver este vídeo porque te voy a enseñar señores este paquetico me costó 500 pesos así que para que me dure un poquito más que hago con la mitad del paquetico y con eso es que voy a hacer el arroz con gris así que si no saben cómo se hace pues van a aprender en el día de hoy así que vamos allá y 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 la dejo para otro día cuando vuelva a hacer el arroz conmigo. Y así, comemos frijoles dos veces. El frijol aquí está muy caro, señores, no tengo para todos los días. Lo eché aquí en este jarrito, y ya con este poquito, entonces lo voy a escoger un poco y lo voy a lavar. Creo que en otros países los frijoles vienen en bolsita y es automáticamente echarlo para la olla que lo voy a cocinar. Aquí tenemos la costumbre de lavar los frijoles, de lavar el arroz y todo eso. Voy a escogerlo aquí en esta bombeja. Entonces, aquí en este jarrito ahora voy a echarle agua, lo voy a lavar y lo voy a poner la olla con los frijoles aquí, que lo tengo puesto, señores, arriba de una cubeta, porque en la meseta no me cabe, es muy chiquita. Hay que reparar completamente esta cocina, pero bueno, eso será no sé para qué año. Esta casa lleva en construcción yo creo que más de 14 años y no se ha podido terminar. Cuando no es una cosa, es la otra. Y aquí en Cuba hay que darle prioridad a la comida. Así que nada, vamos a poner los frijoles, vamos a esperar que esté y después le sigo enseñando todo el proceso de cómo se hace el delicioso arroz con gris cubano. Y ahí está la princesa de la casa limpiando, ayudando a mamá. ¿No limpiando exactamente? Mmmmm. Entonces, ahora vamos a destapar la olla y vamos a ver si ya están listos los frijoles. Vamos allá. Los frijoles para el congris no deben estar tan blanditos como si fueras a hacer el caldo de frijol. Entonces, paso número dos es tener ya el ajo pelado, aquí está pelado, el ají. Señores, me río, ayer le estaba viendo un video de la amiga mía que había comprado ají, ella vive en Uruguay, que ya yo se lo había dicho otras veces. Y entonces ella se puso el ají así en la caricia, caballero, literal, del tamaño de la cara. Dios mío, no llega ni a la mitad yo creo que de mi cara. Así de chiquitico es el ají que está ahora mismo aquí en Cuba. Y bueno, para no desviarnos del tema, entonces lo que voy a hacer es picar el ají en pedacitos chiquitos y pelar la cebolla y picarla también en trocitos chiquitos. Así que manos a la obra para terminar el almuerzo que ya los niños están con hambre. Bueno, ya tengo el sofrito hecho. El ajo, la cebolla y el ají. Así que ahora les voy a enseñar cómo es que yo preparo el arroz con gris. La medida mía del arroz. Aquí lo que hay son dos vasitos creo. Sí. Dos vasitos entonces. Esto me da para almuerzo y comida. Déjame ponerme para acá para que me vean. Entonces lo que voy a hacer es lavar el arroz porque el arroz de aquí es muy sucio. Así que vamos para allá. Bueno, ya tengo aquí el arroz lavado. El arroz llega por aquí. Quiere decir que esa misma cantidad es lo que yo le tengo que echar del agua de los frijoles, del caldo. Siempre se le echa así. O por lo menos yo lo hago así. Esta cantidad de arroz, pues esa cantidad del caldo de frijoles. Bueno, ahora voy a coger los granos y lo voy a echar para la olla donde ya tengo el arroz y el caldo. Entonces, le voy a dar una técnica que tengo yo en lo personal. Cuando hago el arroz con gris, que le voy a echar la sal, siempre lo dejo un poquito pasadito de sal. Ojo, no salado, salado, pero sí que cuando tú lo pruebas, se siente saladito. ¿Por qué? Porque cuando se cocina el arroz junto con los granos de frijoles, el grano de frijoles absorbe un poco más la sal y entonces te va a quedar parejo. Si lo dejas normal, ya un punto de sal, pues cuando el arroz se cocine, te va a quedar un poquito desabrido. Entonces, por eso es que yo le echo un poquito más de sal para que todo me quede parejo. No sé si me logran entender, pero bueno, déjamelo ya dicho en los comentarios si me entendieron o no. Y bueno, así fue como me quedó el arroz con gris. Me encantó el resultado. Bueno, como pueden ver, hay cosas diferentes en los platos y es porque a la niña no le gusta el picadillo. Por eso tengo que buscar otras opciones. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Si es así, no olviden suscribirse a los que no lo han hecho. Dale like y comenten qué les pareció. Les mando un beso grande a todos ustedes. Les mando un beso grande a todos ustedes.